¿Qué pasa con los bancos? Cuando se afecta el sistema financiero nos afectamos todos, porque al final de cuentas un sistema financiero es ¿qué? ¿Qué es lo que es un sistema financiero? Nosotros que tenemos cuentas de ahorro, le damos nuestro dinero a unos bancos para que los custoden y de vez en cuando le pedimos préstamo. Entonces, si nosotros afectamos el sistema, la colectividad y cómo funciona a través de práctica fraudulenta, no estamos afectando todos. ¿Por qué? Porque ese dinero que no se puede recuperar, que probablemente se pierda, eventualmente se traduce en costos más altos, en intereses más altos. ¿Están aprovechando ese descuento, la oportunidad que se le da de una pensión alimenticia, que por ley prevalece ante cualquier otro descuento, para hacer esto? ¿Qué mensaje se le darían a las autoridades? Miren, en la medida de lo posible, ejercer controles más férreos, más disciplinados, si se quiere, más estrictos, para evitar que se cometa fraude. El mensaje para la población es, en la medida en que estos fraudes no son detenidos, se le causa un daño al sistema financiero y el sistema financiero es de todos. No son los bancos, los bancos simplemente son los que reciben los depósitos de la población y los que le prestan dinero a la población. En la medida en que los bancos tengan que asumir pérdidas por prácticas fraudulentas, eso irremediablemente revierte en contra de la propia población. ¿Cómo? Condiciones más duras de crédito, condiciones de abono inicial más alto, tasas de interés más altos, plazos más cortos y eso a nadie le conviene.